Hola, bienvenidos a La Última Mirada News, soy Juan Carlos Sampié. Esta semana en Estados Unidos, las elecciones presidenciales se decidieron en un final de foto, con Joe Biden destruyendo los planes de Donald Trump de convertirse en el Daniel Ortega de la Casa Blanca. Por primera vez en la historia de este país, una mujer ostenta el poder ejecutivo. Se trata de la vicepresidenta electa Kamala Harris. ¡Ja! Son unos lentos los gringos. En 1990 los nicaragüenses elegimos a una mujer presidenta. Pero claro, no podemos ufanarnos mucho. En el 2016, la dictadura nos arruinó hasta ese récord en enfoque de género. El ganador se definió lentamente a través de un minucioso proceso de conteo de votos que mantuvo en vilo al mundo entero. ¿Ve por qué el comandante es bueno para Nicaragua? Nos ahorramos esa espera agónica y pasamos directamente a la agonía. Esa es solo otra muestra de cuán superior es el socialismo del siglo XXI que promueve Daniel Ortega. Aquí ya se sabe quién va a ganar desde antes que la gente vote. La pregunta del millón es cómo tratará el presidente electo a la dictadura. Pero considerando que las sanciones fueron promovidas tanto por legisladores republicanos como demócratas, gane quien gane, Ortega pierde. Así que ni se molesten en mandar a Polo Kisidenis Moncada en ofensiva de cariño. Esta semana representantes de dos cámaras del COSEP enviaron una carta a Daniel Ortega pidiéndole trabajar en conjunto en la búsqueda de una propuesta tributaria que contribuya al crecimiento económico. Usuarios en las redes sociales se manifestaron escandalizados por lo que interpretan como un acercamiento al régimen. De plano, es como que me digan que les sorprende que los empresarios se comporten, pues, como empresarios. Los mismos internautas se mostraron indignados porque el escorpión picó a la rana después de que ésta le ayudó a cruzar el río. Lo que esta movida del COSEP evidencia es que ven a Daniel Ortega enroscado en el poder para largo rato. Pero pudo haber sido peor. Pudieron haberle escrito a la compañera Rosario pidiéndole una capacitación en economía creativa. Hoy celebramos el 33 aniversario de la proclamación de la autonomía de la costa caribe. Eso dijo Anasha Campbell en la apertura de Nicaragua Diseña. Y tres días después... Parece que para el régimen, autonomía es sinónimo de... ¡Ay, bevos! ¿Qué haces con tu vida? La madrugada del martes, el huracán Eta impactó nuestra costa caribe con categoría 4, entrando por Bilwi y afectando aproximadamente a 70.000 personas. Las autoridades registran dos muertes y por lo menos un desaparecido. El comandante podrá estar fuera de vista, pero siempre está en el corazón de sus devotos. Los trabajadores del hospital alemán y garagüenses, sardinistas de corazón, hoy nos ponemos a la disposición a nuestros hermanos de la costa que están pasando los estragos del huracán. Es por eso que hoy nos reunimos, para demostrar, confirmar y asegurar que estamos dispuestos a trabajar. Comandante Daniel Ortega... ¡Ordene! Antes la consigna era dirección nacional ordene, pero parece que ahora las cosas están más personalizadas. Y estos médicos no fueron los únicos. Con alta disposición de asistencia sanitaria y de voluntad de servicio, Movimiento Médico Sandinista, Movimiento de Enfermeras y Técnicos de la Salud y Personal Administrativo de Leodra, nos ponemos en disposición de servicio a nuestra población de la costa caribe y las localidades que así lo ameriten, para las labores necesarias para el bien común. Comprometido por la causa de nuestro pueblo, Comandante Daniel, Compañera Rosario, en disposición de servicio. ¡Ordene! 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 Después de todo, para la dictadura, cada desastre natural es una oportunidad para explotar a las víctimas con fines de crear propaganda. El régimen fue incapaz de evacuar a la población vulnerable, y ahora quiere sacar rédito político ayudándole a los sobrevivientes, que no hubieran sufrido tanto si lo hubieran atendido oportunamente. Y no conceptos con reprimir en las Calles y coartar las libertades de expresión, movilización y reunión, ahora también quieren monopolizar la solidaridad. La policía pretendió sabotear todas las iniciativas de recolección de ayuda para las víctimas de ETA. Centros de acopio fueron marcados con las mismas pintas que se utilizan en contra de los opositores azul y blanco. Parece que están siguiendo la pauta marcada por los discursos de amor. La poeta Rosario Murillo usa la tragedia del momento para tratar de deslegitimar la resistencia contra la dictadura, porque cuando el país sufre una tragedia, para los dictadores es solo una oportunidad. Para finalizar, suena en el cuerno. O quizás no. Nicaragua Diseña inauguró su novena edición en la noche de Halloween para mantener su estilo. Camila Ortega agradeció al huracán ETA porque gracias al fenómeno atmosférico, su evento no fue el peor desastre de la semana. Y estamos contentos de recibirlos a todos ustedes en esta noche para que admiren, aprecien y compren piezas del talento nicaragüense también. Quiero saber qué piezas compraron Paul Ockis y Dennis Moncada. Anasha Campbell pasó las audiciones para convertirse en la nueva Chantal Lacayo. Yo siempre he dicho que Nicaragua Diseña es una plataforma donde los sueños se convierten en realidad. Pero los sueños de unos son las pesadillas de otros. El evento celebró la cultura del reciclaje, inspirándose en modelos que se pueden encontrar en Pinterest e Instagram, como estos trajes hechos con corbatas viejas. Pero no se preocupen, Laureano ya la había estrenado y él no repite. La Fundación Encanto recicló los trajes de la velada del tenor para poder llenar la programación. A tiempo sacaron el vestido de papel periódico. Dentro de poco los prohíben. Los periódicos, quiero decir. La edad promedio de esta cosecha de nuevos talentos es 52 años. Saben, me parece inspirador que la gente de la tercera edad pueda explorar nuevos horizontes. No es justo que la juventud acapare todas las oportunidades. El talento veterano se complementó con algunas personalidades conocidas por su conexión con Ortega Murillo. Porque ya de plano están tan quemados que no tienen nada que perder. Camilo Ortega dijo que los vestidos estaban de muerte. Porque solo muerta se pondría uno. Pero para que vean que no soy negativo. El mejor desfile fue este. Porque el diseñador descubrió que si cubría los modelos con escombros, nadie va a notar la ropa. Los héroes silenciosos de la jornada fueron los modelos que hicieron gala de una ética de trabajo admirable. Esta muchacha salió a desfilar a pesar de que le acababa de caer un andamio encima. Y el traje ganador del premio La Última Mirada News es... Blancanieves va a lo bollán. ¿Saben? ¿No es extraño que un evento de moda asociado a la dictadura promueva el reciclaje? Si tienen años reciclando a sus líderes. Buenas noches. Buenas noches.